¡Levántate, bambónica! ¡Levántate sin tardar! ¡Que va a sonar el cohete y el encierro va a empezar! ¡Levántate, bambónica! ¡Levántate, bambónica! El que quiera divertirse, panfona por San Fermín Que se besa con nosotros desde principios al fin Al que es Navarro, de pronto le hace despertar Cuando la jota se oye de noche en la calle Al que es Navarro, de pronto le hace despertar Porque la jota ha sido y será siempre brava La más valiente Navarra, guerrera y leal La más valiente Navarra, guerrera y leal Cuando la jota se oye de noche en la calle Si te quieres casar con las chicas de aquí ¡Ay Gabino! ¡Ay Gabino! ¿Cómo te vas a poner? Con la bota, con la bota llena vino Y el chorito, y el chorito, panfone ¡Ay Gabino! ¡Ay Gabino! ¿Cómo te vas a poner? Con la bota, con la bota llena vino Y el chorito, y el chorito, panfone ¡Gracias!